Ganar este premio ha supuesto una inyección de motivación. Ha sido un reconocimiento muy importante a todos los años que llevo de esfuerzo continuado. Esto nos permite reconocer a nivel nacional lo que hacemos y realmente nos demuestra la utilidad. Se está reconociendo el trabajo impresionante que hacen las mujeres y pienso que hoy en día ser científica puede ser un poquito más fácil para el resto de las mujeres. ¡Gracias!